Sabi, ¿qué tal? Nos gustaría que nos hablaras de la importancia de la desparasitación que vosotros promovéis cada mes. Perfecto, nosotros desde Beringer Ingelheim practicamos la desparasitación de forma mensual, porque ahora mismo ya con el cambio climático hay parásitos los 12 meses del año. Hay pulgas y garrapatas durante todo el año, por lo tanto la desprotección a vuestros animales, a sus animales, es importante durante todo el año. Hacer esa desparasitación de forma constante. Todos los meses. Exacto. Muy bien, genial. ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de todos estos años en Perrotón? Con Frontline y con Frontpro ya llevamos muchos años apoyando esta causa y al final creemos que es una causa muy importante y esta acción tan social que hacéis que es tan bonita. Entonces un año más estaremos aquí colaborando con vosotros. Buenísimo. Entonces, para una vida sin parásitos, protegemos de forma fácil y sabrosa con Frontpro. Nos vemos juntos en Perrotón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!